Se ha informado que el Ministerio Público habría pedido el levantamiento del secreto bancario en las cuentas del señor Presidente de la República. Debemos aclarar que en el expediente judicial no consta ninguna solicitud de esa naturaleza. En todo caso, si la hubiera, no nos opondríamos, pues don Carlos no tiene absolutamente nada que ocultar. Es más, desde el inicio de la investigación aportamos la prueba bancaria original que demuestra que don Carlos Alvarado pagó todos los costos asociados al transporte, hospedaje y alimentación del paseo familiar que realizó el año pasado. De manera que esta investigación simplemente va a corroborar lo que demuestra la prueba que ya consta en el expediente. Lo que sí debemos denunciar y deplorar es una nueva filtración de información judicial proveniente del expediente. Esto es algo sumamente grave que nos preocupa, sobre todo en el contexto del caso conocido como la UPAD, en el que la Fiscalía General pretende tener un acceso irrestricto a toda la información que tienen los teléfonos y la computadora del señor Presidente de la República. Hemos dicho que esto es algo que supone un riesgo de filtración evidente que se viene a demostrar una vez más.